Me voy a poner el sueño Nos acabamos de duchar, miren Y estamos en Mesina, así que hoy salimos de Sicilia, al fin Limpito, duchadito Bueno, ese era nuestro ferry, por 30 segundos lo perdimos, vamos a tener que esperar una hora No puedo creer que este día haya llegado, nos vamos, nos vamos, nos vamos Y si no hubiéramos perdido el ferry, esto no hubiera sucedido Bueno Para cerrar el capítulo de hoy Terminamos otra vez en una casa de una mujer que nos vio en una banca Nos ha hecho venir a su casa, nos ha dicho hagan como quieran Vamos a dormir, perfecto Ya nos habíamos duchado, pero bueno, vamos a duchar de nuevo, dos veces en un día Y, joder, es que Hay que manifestar chicos, las cosas Uno atrae todo esto Que locura, que locura Incluso nos ofreció el coche O sea, nos conoce desde hace 5 minutos, nos dice, si quieren usar la máquina, el coche Pueden ir donde quieran No, es una genia Lo loco es que su casa es como un museo O sea, es hermoso todo Tiene como tres pisos Y nos ha hecho quedarnos O sea, nos dejó solos Nos conoce de hace 5 minutos Y es todo muy bonito O sea, señora y su madre Un amor Está súper desafinada Y como si fuera poco invitarnos a su casa Benedetta, nuestra nueva amiga Quiso además invitarnos a cenar Y que conociéramos a Ricardo Uno de sus mejores amigos Es muy loco ver Sicilia Desde el otro lado Pero más loco que eso Era que hace un par de días Venía deseando que una abuelita Nos invitara a comer lasaña Y adivinen El universo lo hacía una vez más Y más increíble aún Es que Benedetta Como si no hubiera hecho suficiente Movió sus contactos Para que nos hicieran una entrevista en televisión Cada día que pasábamos en casa de Benedetta Se hacía más difícil continuar el viaje Se había formado una amistad De esas que perduran con el tiempo Además, nuestras conversaciones de poesía Espiritualidad y cosas de la vida Hacían de esta experiencia De lo más gratificante Y créanme Si fuera por Benedetta Nos habríamos quedado un mes Es todo para encontrarse Y ser felices Y ser felices Es la historia de tres jóvenes Que atraviesan el mundo en bicicleta En este momento Están atraviesando l'Italia Son arrivados en Calabria Y nos lo hemos escuchado Y a una vez Tu sentís Todo en la bicicleta Todo el entorno La gente Y el contacto Y es bello esta libertad Y yo soy feliz Immersi en la vida Y en la libertad Como en los lugares que atraviesan Ensella la loro bicicletta La scoperta de se stessi E degli altri Italo Poloni Giovane cireno Di 27 anni Nel cui nome palpitano Le origini italiane Del bisnonno Isidoro In viaggio Con la moglie Miriam Suarez Argentina Di 23 anni E con Colin Barrett Giovane francese Di 26 anni Che a loro si è unita Solo qualche mese fa Girano il mondo In bicicletta E adesso sono in Italia Di ritorno dalla Sicilia Sono passati anche Da Villa San Giovanni Nel Regino Sono felici Quando raccontano La loro scelta Il loro infatti Non è solo un viaggio fuori Su strada Ma è anche un cammino Profondamente interiore Un viaggio è diventato Una testimonianza Gioiosa e vibrante Della forza dei sogni E del coraggio Di cercare la felicità Uccire di questa società Dove non mi sento bene E sto cercando Altra alternativa di vita Ho incontrato Molta gente Che mi inspira Per vivere Per aprire la mente Il cuore Essere più consapevole Per mostrare Alla gente Che si può vivere In un modo diverso E essere grato Con lo che tu hai In questo momento Tu stai respirando Tu stai vivendo Guardando tutto E questo è un presente È un regalo De la vita Sono grati degli incontri Come quello A Villa San Giovanni Con la famiglia Rigoli Colloca Che ha spontaneamente Aperto le porte Della sua casa Dove da sempre Rimorano accoglienze E amicizia Per offrire riposo E ristoro Prima di riprendere Il viaggio Ancora ci sono Continenti da esplorare E pagine del diario Da scrivere L'Africa è il finale Questa ruta Maravillosa Del mondo Anna Foti Per la Cinews24 Quanti anni Che ha detto 150 anni Wow Tiene i nomi La città Isboa Atenas Con la reina 150 anni Città Erano così poche Emisoras E in tutte le città Copenagüe Salbrooke, Boloña, Estrasburgo, locuras. Hoy era un día de despedidas, de esos días que cierran ciclos, pero que dan paso a otros no menos interesantes. Esta es la última cena, antes que Colín se vaya a esquiar, a esquiar. Yo creo que va a ser un seguidito, un intento de ir. Bueno, este no es un adiós, es un hasta pronto. Seguramente nos veremos en menos de una semana, porque la nieve es la nieve. Eso es lo que queremos nosotros en el cuándono, pero ojalá que pueda con la nieve. Y después de cuatro meses viajando con gente, después de cuatro meses de ser siete, cinco, cuatro, tres, era extraño volver a ser dos. Increíble todo lo que nos pasa. Bueno, estamos en un piso que es de una familia amiga de Benedetta, la mujer con la que estuvimos los últimos días. Y miren, o sea, nos dejaron este lugar para nosotros por el tiempo que necesitamos. Esto de manifestar cosas, es increíble. Estoy tan contenta. Uy, está, pues ya no estoy. ¿Cómo, Iglesia? Sí, sí. Miren qué tremendo. Nos trajeron esto. Qué maravilla. Sí, sí. Bueno, esta semana ha sido tan surrealista que en verdad ya no sabemos si estamos soñando o en verdad estamos despiertos. Benedetta nos vino a ver. Joder, no sé cómo decirlo. Nos regaló un Kindle para poder descargar libros y leerlo. Y luego subimos a cenar con Elisa y Alessandro, que son quienes nos han recibido aquí. Y bueno, nos dieron esta carta con 50 euros dentro. O sea... No sabemos cómo expresar lo increíble que es todo esto. Además de que nos consiguieron otro hospedaje gracias a un grupo de Facebook que tiene la madre de Elisa. Así que en 80 kilómetros más adelante podemos quedarnos en otro Airbnb sin pagar. O sea, es una locura. Una locura de verdad. Todo lo que... Todo lo que nos sucede. Bueno, esta es la llamada La Ruta de la Muerte. Pero eso es solo para la gente que se muere. Nosotros no nos vamos a morir. Bueno, aún no encontramos dónde dormir, pero... Lo haremos, lo haremos. No hay mucho por aquí. Bueno, al final encontramos esto. Vamos a tener que poner la tienda aquí. Bueno, estamos muy cerca del camino, pero bueno, es lo que hay. Tenemos que poner esas tablas para que no se pinchen la rueda porque está lleno de espinas por todas partes. Ahí hubiera estado bueno, pero nuestra tienda no es autoportante y el suelo es de cemento. Bueno, en peores lugares hemos dormido. No, 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 no. Bueno, conseguimos un voluntariado sin querer queriendo. Probablemente nos quedemos aquí una semana. Vamos a trabajar este jardín. El día anterior a esto me puse a buscar voluntariados, pero no encontraba ninguno que me llamara la atención. Mágicamente, Tomaso, el hombre que se había ofrecido a hospedarnos por una noche, gracias a la publicación de Facebook que hizo la madre de Elisa, nos ofreció quedarnos una semana mientras él se iba de viaje. A nosotros nos pareció justo hacer algo por él, así que decidimos arreglarle su jardín. Habíamos conseguido, sin querer queriendo, nuestro voluntariado. Estábamos refugiados en la que era la semana más fría de todo el año. Ya llevamos una semana aquí, descansamos como nunca, nos vimos como cuatro series. Ya las ganas de partir son grandes, mañana continuamos. Y muy felices, muy felices con todo y miren cómo dejamos el jardín. Nos quedó de lujo. Sí, ya va a poder empezar a crecer el césped. Maravilloso. La verdad, este capítulo es uno de los más surrealistas porque, en serio, todo lo que pensamos, todo lo que queríamos atraer a nosotros vino de una forma u otra. Y, no sé, nos sentimos demasiado abundantes, demasiado manifestadores. Y, una locura, una locura. Mañana vamos a continuar sin duda con una energía tremenda. Y, nada, decirles que manifiesten las cosas que quieren en su vida porque en verdad funciona. Es como si fuera magia. Gracias. Gracias por ver el video.